Arranca los competidores. La partida es perfecta en la sexta competencia en la Lulpar. Viene rápidamente por la parte interior de la cancha. El Jemper Little Harbor a tomar la punta. Ataca Pataz. Se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse por el centro de la pista. El Jemper Victory Given. Más atrás mejor el 7. El Jemper Forty-Five Rocket. Luego se viene quedando por la parte interna el Rookie Salsa junto al número 5 y Magic Winning. Y se quedó bastante lejos. Bow Over the Hill, el número 9, a unos 18 cuerpos en la última colocación. 22-12. El parcial para los primeros 400 metros. Little Harbor está en punta. Pataz lo persigue a tres cuartos de cuerpo. A un cuerpo y medio está Victory Given. Luego intenta meterse en la pelea Forty-Five Rocket junto al número 2, el Jemper Rookie Salsa. Luego mejora el 5 y Magic Winning. Mientras que Bow Over the Hill sigue en la última colocación. Domina Little Harbor. Allá viene Victory Given y el Jemper Pataz a tratar de comprometerlo. En un segundo pelotón intenta meterse en la pelea por dentro. Jemper Rookie Salsa junto a él viene apareciendo el Jemper Forty-Five Rocket por la parte externa. Y desde el fondo, desde el último. Bow Over the Hill mejora mucho por la parte externa. Se compacta el lote. Está en punta el número 1, aunque por la parte externa Forty-Five Rocky. Ahora por la parte central de la cancha, Bow Over the Hill trata de meterse en la pelea. Ingresan ya a la recta dominando Forty-Fifty Rocket. Ataca el 9, el Jemper Bow Over the Hill que estaba último y trata de meterse en la pelea por el primero. Domina Forty-Five Rocket. Bow Over the Hill por la parte externa. Está en medio cuerpo. Forty-Five Rocket en punta. Bow Over the Hill en el segundo pelotón. Les ganó el 7, Forty-Five Rocket. Segundo bow de Bow Over the Hill. Tercero Rookie Salsa. Cuarto para el Magic Winning. Cuarto para el Magic Winning.